Acaba de avisarnos la policía que han dado aquí un aviso de bomba. La tengo yo, moriré vuestro canto. Se agradecería que por una media hora o así os iríais a dar una vuelta. Eso es mentira, qué bomba ni qué hostias. Aquí no hay ninguna bomba, las únicas bombas somos nosotros. Oye, ya, ya, ya lo sabemos, pero por si acaso. ¿Quién tiene miedo de morir esta noche? El que tengo miedo de morir, que se vaya a casa. Qué bomba, hombre. Qué bomba. Qué bomba. Aviso de bomba. Oye, aquí no hay bomba ni hay nada. El festival sigue. Guerra a la vulgaridad. Venga, aquí no hay bomba. El festival sigue. El festival sigue. Y no está a dar una vuelta. Y no está a dar una vuelta un rato. Media hora. Dentro de media hora empieza... Que no hay bomba ni hay nada. El festival tiene que seguir. Es todo un mamoneo. O sea, que siga el festival, que no hay bomba. Y además si hay bomba me expongo a que explote. Y todos los demás igual. Explote. Viva el festival. Que siga. Siga. Que siga. Que no hay bomba. Oye, 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 oye Con el levanto por la mañana, pero yo también soy pobre, pero volví a la cama. El anselo, hijo de obrero. El anselo, el anuncio, el anuncio, el anuncio, el anuncio. Uno se ha acabado. Uno se ha acabado. Uno se ha acabado. Uno se ha acabado. ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Que te da que la comida! 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 ¡Que te da que la comida ¡Suscríbete al canal!